Para mis días y mis hijos, como para los hijos, para mis hijos, a vueltos, bonito que vuelva. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Señor, aquí te recuerdo, déjame decir eso, cuando me llamo a ti. Gracias por ver el video Gracias por ver el video